Estoy cansado No puedo seguir Me encuentro pelotado Y sin ganas de vivir Hace tiempo que no te siento Y el frío invierno vino sobre mí No sé si me estarás tromando O si te has olvidado de mí Yo antes te sentía Y tú me hablabas a mí Me hacías compañía Yo era un hombre muy feliz Y ahora que no te siento Yo estoy a punto de morir Y ahora me Señor te lo suplico Y socórreme Me encuentro mal herido Y ven a por mí Porque sin ti Yo ya no vivo Y ahora me Señor te lo suplico Y socórreme Me encuentro mal herido Y ven a por mí Porque sin ti Yo ya no vivo Hijo mío Yo no te dejo solo Confía en mí Y no intentes Y no intentes Confirme Y acuérdate de todo Que no alzó su puño Contra mí Porque sabía Y en quién había querido Y mira a José Bendito por tus hermanos Y sin embargo Nada me lo tocho Porque dio el motivo Y el fin de su dolor Yo soy el alfa y no queda Soy el principio y el final Y en mis manos están tus tiempos Yo no te voy a abandonar Búscame Búscame Como antes me buscabas Consérrate Yo me levanto en mi palabra Y comprenderás Que yo nunca te dejaba Sobreo Búscame Búscame Cuando antes me buscabas Consérrate Búscame Yo me levanto en mi palabra Y comprenderás Que yo de ti nunca Que yo de ti nunca